¿Cómo juega Chivas? Entonces vas a plantear ahora cómo piensas que es lo correcto para que salga Feltanes. Y es que te tienes que fijar mucho también en las defensas centrales, porque ninguno de los tres defensas centrales, ni Olivas, ni Mier, ni Sepúlveda, tienen la inteligencia como para saber cuándo romper la línea de tres y convertirse en línea de cuatro y ayudar a la zona de mediocampistas y cuándo meterse como terceros centrales. Por lo tanto, esa zona que está atrás del Nene Beltrán y del Oso González es ideal para que Juan Bruneta pueda ganar el balón y de frente buscar a su compañero. Entonces, lo primero es tú mandas al Mudo a la banca, o a Correa, digo, cualquiera de los dos que sea el segundo delantero. Al Mudo, que es el que ha venido siendo titular. Te quedas con un solo centro delantero, que va a ser la punta Harold Preciado. ¿Te quedas con Orrantia? Porque aparte, no, Piscichilo, aparte del partido pasado contra San Luis, San Luis juega con un solo centro delantero, Abel Hernández del Uruguayo, y con Facundo Waller y Jason Murillo por bandas. Ese centro delantero único les hizo destrozos en sus movimientos. Es una defensa que es cero compatible y cero coordinada. En realidad, si no se le gana a Chivas, es para preocupar, Juan. Tú viste los dos partidos de Chivas, lo estábamos comentando, contra Juárez y San Luis. Es un equipo malito, malito. Tuvo muchas opciones de gol contra Juárez. Sí, lo puedo ganar. A ver, cámbiame a Piscichilo, por Orrantia, a Piti. Tú avalas el cambio de Félix Torres, que va a ser mañana, que ese sí ya está confirmado por Hugo Rodríguez. Totalmente, y es algo que aplaudo, porque tú como entrenador, si ves que los primeros dos juegos, un jugador no ha dado resultados a la banca, y le pasó a Félix, y me parece le va a pasar a Prieto, y le pasó en la jornada uno a Jordan Carrillo. Porque a Félix hay que tratarlo de manera distinta. Luego, segundo cambio, este es el tercer cambio que tú también harías, que es el de Cervantes, por Prieto. Ese no está seguro, no es una teoría, simplemente es una propuesta. Pero sería el cambio más lógico, ¿no? Exactamente, sería el cambio más lógico. Entonces, dos contenciones que será Cervantes y Correnán. Ahora, González no sería mejor de lateral. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Jair González. Pues, ¿dónde se vio bien? Adelante. En el extremo. Adelante. Yo creo que ahí hay que... Aparte, ¿sabes qué? Pero jugando con línea de tres. Con línea de tres. Bueno, contra Pueblo, pero los minutos que tuvo contra Monterrey, que fueron muy buenos, era línea de cuatro, y él jugando como mediocampista, atrás de él estaba Piscichilo, que le hizo mucha pasada en la jornada uno contra Monterrey, que fue cuando Jair se vio mejor. Entonces, yo no le modificaría a Jair. Es que ahí se le ve riesgo, aventura y... Sí, encare, que es algo que ninguno de los mediocampistas de Santos tiene, encare y llegar a línea de fondo. Además, también Leo Suárez ya viene a la baja, y yo creo que también ya tendría que tener ahí una competencia directa. Nos estamos portando muy benévolos con Suárez también, ¿eh? Pero el mudo tiene que ir a la banca, ¿no? Yo considero que sí. Ahí está, Bruneta. Entonces, dejas a Carrillo por la izquierda y Leo Suárez por la derecha. Es que mi... O ya avalas que sea Jair González, como dice Juan. Puede ser Jair González o Suárez. No, no me digas puede ser, ¿sí o no? No, no. A ver, yo pondría a Suárez todavía y a Jair González lo metería de cambio, pero tampoco me molestaría o creo que perdería fútbol Santos Laguna sin Suárez. Por supuesto que no. Este es tu... A ver, nada más tú dime palomea todo. Este es tu probable... No tu probable, tu propuesta de alineación en el Bezarrín. Yo considero que en el fútbol es importante crear superioridades numéricas. Y si juegas con dos delanteros contra tres defensas, no va a haber superioridad numérica. En cambio, si juegas con dos mediocampistas y un enganche contra dos mediocampistas del equipo rival, ahí va a haber superioridad numérica.